Y se prendió la ropa con bolitos de la cabez Que te trope la cabez Que te trope la cabez Vaya mi mi Ey, ey, ey Eh bolitos Se prendió la navidad Hey Que me duele, esa teintura Este me duele, esa teintura Este me duele, esa teintura Y no se mira a mi Vaya mi mi Vaya mi mi Vaya mi mi Trata camina y del de de con Al cátục Que me duele, esa teintura El monte de cintura Ya que me duele, esa teintura ¡Vamos! ¡Dale por ahí! ¡Dale por ahí, bebé! ¡Vamos!